La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos usuarios y usuarias a su programa Escuela de Cuadros. Esta es nuestra jornada número 119, en la cual estaremos fundamentándola en un texto escrito por el camarada Albert Einstein, ¿Por qué socialismo? Para esto estará aquí la compañera Cira Pascual, Silvestre Montilla, Thais Rodríguez y mi persona Carlos Rodríguez, que estaremos acompañando al compañero Gabriel Gil, que será de alguna u otra forma compañero que nos va a estar profundizando en el tema, para él le vamos a dar el derecho de palabra, para que de esta forma iniciemos el debate por el día de hoy. Gracias, porque el socialismo es un documento muy sencillo, práctico y que ha tenido una redifusión en lo que llevamos nosotros ahorita del proceso político venezolano, gracias a su contenido ligero y su llegada. Fue escrito en 1949 para la revista Multi Review y está muy cargada de muchas cosas necesarias para hoy en día. Por ejemplo, una de esas es el principio, cuando plantea si él se puede meter, él, todos sabemos que Albert Einstein es famoso específicamente por sus teorías de física, de relatividad, lo conocemos por el área científica, pero no conocíamos su aspecto sobre el tema específicamente del socialismo. Y también eso le dio una repercusión, porque era como si podamos reafirmar con el documento que el socialismo es la salida, el socialismo es la vía, y bueno, ahí se mete Einstein a plantearlo. Y la pregunta es si él se mete o no se mete como a plantearnos sobre el socialismo, las cuestiones del socialismo. Y algo bien importante que creo que es importante resaltar es que se mete más que por una razón científica, meramente científica o pragmática de ese punto de vista, también lo hace por una razón ética. y eso se fundamenta, bueno, es una relación, aún siendo Einstein capaz de ser visto como alguien científico que todo tiene que estar demostrado científicamente, sino comprobado, para creer en eso, él cree por una razón ética también en el socialismo y lo llega a plantear como una vía para precisamente salir de una sociedad en la que no comparte como la sociedad capitalista. Bueno, el compañero Silvestre creo que quería comentar algo o preguntar algo sobre el principio, pero creo que también sería bueno mencionar que es un texto del 49, que como tú dices, lo escribió para Monthly Review, y los dos editores de Monthly Review son dos grandes intelectuales de izquierda, Paul Varane y Paul Suisi. También mencionar que es un texto que es muy contemporáneo, que es fácil acercarse a él porque se centra sobre todo en lo ético, los aspectos éticos de un proyecto que hay que superar, que es el proyecto capitalista de la burguesía hacia el proyecto socialista. Sí, como inicia este texto, sino dentro del contexto que se desarrolla Albert Este, que es un científico y comienza preguntándose sobre las posibilidades de su ámbito de opinar sobre temas sociales y sobre temas económicos. En este sentido, Albert Este comienza también desarrollando el papel de la ciencia como métodos de análisis y la incapacidad que hay como ciencias puras, o ciencias puras no, algunas ciencias como la economía, de explicar por sí solas el desarrollo y la evolución de los procesos y fenómenos sociales. Porque estas a su vez están determinadas por otra serie de factores que condicionan al individuo que vive en sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntar acerca del papel de la ciencia y de los otros factores que influyen acerca del individuo en sociedad que también son necesarios para la evaluación de procesos históricos sociales. Sí, yo creo que una cosa, un aspecto importante que él plantea en este inicio, tiene que ver con, incluso, cómo construyes todo el socialismo o cómo tú te planteas abordar este tema, o sea, las dos cosas. Y de alguna manera plantea, bueno, nosotros podemos, por métodos científicos, incluso aproximarnos en la materia social y económica. Sin embargo, no tiene respuesta a todas las preguntas por ese método científico. Pero sí tiene otras respuestas que también están basadas en lo que dice la gente, digamos, por la ética, por la participación. Entonces, tiene una confluencia de dos herramientas fundamentales para construir el socialismo. Eso porque muchas veces ha habido ese determinismo de que, bueno, digamos, hay una fórmula matemática que te lleva al socialismo. No hay una fórmula matemática que te lleva al socialismo. El socialismo, precisamente, va a ser impulsada, creada, va a ser creado, va a ser construido, como lo dice Maraté, ¿no? Como una creación heroica y pasa por una decisión de individuo, de colectivo y de un pueblo, de una clase, de impulsar el socialismo. Y eso es prácticamente lo que él plantea de un inicio, ¿no? Aún teniendo las herramientas científicas, no es necesario. Mucha gente ha tenido herramientas científicas. Incluso, me recordó que hace poco se hablaba de que Marx tenía razón, lo decía la BBC, y Marx tenía razón en el área económica, ¿no? Pero no en el área política, ¿no? Entonces, el socialismo no es una cosa solamente científica, numérica o tecnocrática, sino que es también una propuesta de vida, una propuesta ética, una propuesta para impulsar, para crearlo. Algo que surge también, y que tú mencionas, es esta cuestión del determinismo. Él está cuestionando el determinismo, que quizás era una tendencia amplia en el contexto del desarrollo teórico del campo socialista, ¿no? Entonces, él está negando el determinismo, está poniendo por encima la razón ética para un proyecto socialista, está cuestionando también cuestionando el determinismo, está cuestionando la posición del experto en cuanto al cambio social y a la capacidad de opinar sobre la realidad en la que vivimos, en la que vivían. Entonces, me parece que esta forma de aperturar que tiene Einstein en cuanto a su texto es fundamental porque está desmontando algunas de las formas, digamos, rígidas que se estaban planteando en aquel momento y que eliminaban la capacidad de los seres humanos como sujetos de transformación, porque está determinado que el capitalismo tiene que derrumbarse. Entonces, se derrumba solo. Entonces, ¿cuál es la función del ser humano como sujeto social? Y aquí me parece que él plantea que pone por encima de todo al ser humano, que pone primero al ser humano, no el modo de producción, no una determinación de que el modo de producción es malo y luego otro mejor va a venir porque hay una contradicción interna que necesariamente va a conllevar a otro modo de producción. Yo quería complementar lo que dices con esta cita, ¿no? Un fragmento que saco aquí que dice, el socialismo está guiado hacia un fin ético-social. La ciencia, sin embargo, no puede establecer fines e incluso menos inculcarnos en los seres humanos. La ciencia puede proveer los medios con los que lograr ciertos fines. La ciencia es una herramienta para lograr ciertos fines. Pero los fines por sí mismos son concebidos por personas con altos ideales éticos. Si estos fines no son endebles, sino vitales y vigorosos, son adoptados y llevados adelante por muchos seres humanos quienes de forma semi-inconsciente determinan la evolución lenta de la sociedad. Es decir, incluso está planteando, aquí de alguna manera se mezcla también con la tesis leninista donde te está rompiendo con esa idea, primero, de que el socialismo llega solo y también con la idea de que hay que esperar que todo el mundo maneje perfectamente todas las herramientas del socialismo y del marxismo y de cómo se va a construir el socialismo para poder avanzar al socialismo. Usted está planteando que es un proceso donde un grupo impulsa utilizando la herramienta científica, pero hay una gran necesidad también popular que impulsa ese socialismo. El socialismo también es una necesidad popular, el socialismo también es una necesidad de las masas, aun cuando no tienen la herramienta científica para saberse a dónde va. Por eso también se dan los otros procesos, socialdemocracia, porque las masas también, si no hay una dirección correcta, pueden también empujar creyendo que es la salida necesaria para la situación de la crisis que presenta el capitalismo. También en el texto, este implante desarrolla mucho, ahondando más en el tema del capitalismo, como el ser humano, como individuo, se encuentra aislado de la sociedad, contradictoriamente porque ya estábamos en una sociedad donde cada vez todos dependemos del otro para poder subsistir, pero planteando que dentro del sistema se ha exacerbado más esa pulsación egoísta. Entonces, aislando o colocando como una especie de cadenas obligatorias entre los individuos para poder sobrevivir, pero en unas relaciones de competencia, de explotación y no de complementariedad. ¿Cómo se pudiera desarrollar ahí eso? De hecho, allí quizás yo puedo aportar otro elemento que está vinculado a lo que dice la compañera Thais, que es un dilema que aparece en el texto, que no lo menciona como tal, pero es el dilema entre el humanismo y el anti-humanismo, entre el deseo de construir un vínculo social entre los seres humanos, la necesidad, un vínculo que no está mercantilizado, como dice la compañera, y por otra parte una tendencia anti-humanista que se está desarrollando en el siglo XX y en esa tendencia anti-humanista Einstein la presenta a partir de una conversación que él tiene con una persona en la que esa persona dice que, bueno, Einstein dice que está preocupado por otra guerra mundial y esta persona dice pues ¿cuál es el problema con que se acabe la humanidad? o sea, como si el proyecto de la humanidad ya no tuviese razón de ser. Sí. Hay otros elementos que ahora lo hacen más vigente porque es la relación con la naturaleza, o sea, de la sociedad o del hombre, el individuo con la naturaleza en general, que por supuesto, como lo vemos ahora, no es una relación de complementariedad, sino de depredación, pero si analizamos incluso la naturaleza se complementa en sí como un todo y el ser humano también debería complementarse con ella. Entonces son otros de los elementos allí que muestran de contradicción. Sí, bueno, primero creo que una de las cosas que deja claro aquí Einstein es el carácter fragmentario del capitalismo. El capitalismo viene a fragmentar toda la sociedad y a desmontar la idea de los valores de solidaridad, de hermandad, de unión, de comunidad de una sociedad. Y lo hace, bueno, por las razones de promover un sistema competitivo, pero también lo hace como una vía donde se promueve ese inhumanismo, o ese escepticismo frente a la vida y que de repente le hace el ejemplo de esta persona o ese de una posición apocalíptica un poco en el sentido de que no merece la pena vivir y eso es promovido precisamente por el capitalismo. O sea, lo promueve el capitalismo de distintas vías, hoy en día también suele suceder, es un proceso cíclico donde ideologías disfrazadas de nuevas, de frescas, también te traen de nuevo el escepticismo, el agnosticismo frente a la propuesta de la utopía de una sociedad mucho más hermanada de la utopía de una sociedad unida. O sea, es decir, ese fin ético es también una utopía y también hay una contracorriente capitalista que plantea la fragmentación, plantea crear un estado de zozobra incluso a las personas rompiendo su carácter individual, es decir, la individualidad es rota precisamente por el capitalismo para generar ese modo de zozobra que rompe de alguna manera con el pensamiento humanista y que rompe con ese fin, esa ética que pretende un mundo de solidaridad. Y en el caso, por ejemplo, del individualismo es importante, ¿no? Porque esto es un tema que no se tocaba mucho, empezamos con una observación solo determinista, pero esto es un tema de la individualidad que se ha tocado muy poco en los textos, digamos, de este periodo de construcción del socialismo, ya del periodo más burocrático de la Unión Soviética y que se iban por los grandes planes quinquenales, los grandes planes masivos de la sociedad y de repente la individualidad era un tema menor considerado. Y que en el capitalismo, es importante resaltar, pues en el capitalismo la individualidad es mucho más rota, en el socialismo se busca fortalecer la individualidad hasta la vez de esa conexión social. Y creo que ese planteamiento que hace Einstein aquí es muy valioso porque es una vía también de plantearte éticamente por qué el socialismo, ¿no? Así que es la misma pregunta, pero ahora desde el punto de vista, yo como individuo, ¿cómo me ubico yo aquí? Bueno, sí, creo que también hay una exposición interesante en este texto donde Albert Einstein hace como una, si se quiere, una reconstrucción antropológica acerca de los elementos que forman al individuo como ser social y como el individuo tiene una constitución biológica que por naturaleza le viene dada, pero que su existencia en tanto humano está dada en su relación con los otros, en su relación con sus contemporáneos y viene también determinada, su conciencia viene determinada con la relación en el medio, en la sociedad en la que se desenvuelve. En ese sentido, vamos a leer una cita que dice, el individuo es más consciente que nunca de su dependencia en sociedad, pero él no ve la dependencia como un hecho positivo, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino como algo que amenaza sus derechos naturales o incluso su existencia económica. Evidentemente aquí se está refiriendo a la sociedad capitalista, cerramos con una cita que está más adelante que dice, la anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Entonces ven, aquí Einstein hace como una caracterización de lo reducido que está el individuo en tanto ser social en la sociedad capitalista. Entonces me gustaría que nos diera una valoración acerca de esta cita, pero que además, a partir de esto, la necesidad que el socialismo, más allá que un proyecto económico, también sea un proyecto ético de realización de lo individual en tanto colectivo. Sí. Cuando hace, digamos, aquí no nombra al Estado, ¿no?, pero esta anarquía económica también está basada en lo que es el Estado capitalista, el Estado burgués, y que es precisamente el que vulnera los intereses realmente individuales, en el sentido de individuales humanos, ¿no? Y esa vulnerabilidad es la que provoca esa sensación, esa incertidumbre, ¿no? Si tú vas a poder, cuál es el rumbo que tú vas a tener, cuál es el camino que tú vas a tener. Más explícito podría ser si puedes o no puedes comer ese día, cuál es el destino de tu trabajo, cuál es el destino de tu familia, si puedes conseguir el pan de la casa. Es decir, toda una serie de incertidumbres y preguntas que no te los garantiza la sociedad, sino que al contrario, te los quitan, ¿no? Lo vemos con la crisis capitalista, te quitan los salarios, te quitan la especulación, te provoca la posibilidad de poder adquirir. Y eso ha sido, de alguna manera, de crisis en crisis que se ha generado y que te quita esa posibilidad de construir. Y esa anarquía económica es precisamente, digamos, no es una anarquía económica descontrolable, no es una anarquía económica controlada, porque es una clase dominando a otra. Ahí, de repente, está la sociedad de clases y el Estado está presente en el texto de manera implícita, pero no está de manera explícita, pero lo importante es resaltar cómo él lo ve desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de alguien que está en su casa con miedo a esa sociedad y con miedo a cualquier intervención de esa sociedad en su vida, pero precisamente porque es una sociedad anárquica desorganizada y que te ataca. Que te ataca, que te agrede. Pero en ese sentido, él lo desarrolla lo de la sociedad en clases acá, de cierta forma, llamando, en este caso, a trabajadores a los explotados, a los que venden su fuerza de trabajo a un patrón que los explota. Y allí es donde se puede palpar más, en lo concreto, la relación del hombre con su trabajo, con lo que produce y para qué es eso que él produce. Y ocurre, se pudiera decir que ocurre ese fenómeno de fragmentación, pues, porque el hecho de estar aislado y limitarse nada más a resolver las necesidades inmediatas mías y la de los seres más cercanos sin tener una conciencia de sociedad ni para qué sirve mi trabajo en medio de esa sociedad, pues. Claro. Sí, bueno, en relación con lo que menciona la compañera, y también algo que tú venías, que mencionas el Estado, que no está directamente mencionado, pero hay, digamos, otro subtexto que aparece en este texto, que sería el del fetichismo, ¿no? El fetichismo como que basa nuestras relaciones sociales en el capitalismo, mercantiliza nuestras relaciones sociales, podríamos decir, para simplificarlo un poquito, ¿no? Entonces, esta contradicción entre el ser humano, los seres humanos, nosotros, nosotros, la gente, como dependientes de la sociedad, pero a su vez en contradicción con la sociedad, podríamos decir que el núcleo de ese problema está en la fetichización que existe en el sistema capitalista. Claro, aquí creo que también asoma un elemento importante en estas páginas del texto, que es acerca de la, evidentemente, como usted dice, la mercantilización de las relaciones sociales, o sea, que todas están mediadas, dado la sustancia que median toda relación social en la sociedad capitalista, que es el lucro, pero que también nos muestra, también, o hace una caracterización acerca de la enajenación del individuo con su trabajo, como el individuo está enajenado con lo que produce, pero que además también pone como el individuo siempre está, en lo que comentaba Gabriel, en ese permanente estado de sus obras, que no está pleno en el trabajo que se supone que va a ser una actividad creadora, en el socialismo, en el capitalismo, el individuo está en un trabajo vinculado para satisfacer necesidades mínimas, básicas de su existencia, y que además está en un estado permanente de sus obras, azotado por un ejército de reservas, que bien, creo que es un planteamiento clásico del marxismo, y que este lo asoma aquí también en este texto. Sí, y agregarle a eso, que es que lo que produce al final, es decir, el carácter privado de la producción, todo lo que se produce es privatizado, vas a mano del productor, aunque socialmente todo el mundo lo está produciendo, los trabajos lo están produciendo, y que los trabajos son expropiados permanentemente, y con la división social de trabajo, con todo ese proceso de industrialización que también describe aquí, se da un proceso donde ya el fruto del trabajo no se ve en ningún lado, o sea, el trabajador no ve el fruto de su trabajo, porque, digamos, al final el producto tiene mucho trabajo acumulado, y la división social del trabajo, yo solamente puse una parte y yo no concreté eso, es decir, no te ve realizado como ser humano precisamente porque no tienes un producto de tu trabajo a tu alcance, simplemente lo que tú decías, te garantiza tus necesidades mínimas para la subsistencia, y eso es para que vuelvas al día siguiente otra vez a trabajar, pero si el ejército de reservas de desempleados te puede sustituir, y ahí sí yo no necesito que regresen. Además, creo que la anarquía también se puede ver expresada en cuanto a lo que se produce, que no es por el valor de uso, por las necesidades concretas de esa sociedad, sino por el lucro, lo que le va a garantizar mayor ganancia, en este caso a la clase burguesa. Entonces, por ende allí no hay una planificación real de esa producción en base a las necesidades de toda la sociedad, o digamos que sí puede haber una planificación, pero está en base al lucro de la clase burguesa y no a las necesidades de toda la sociedad. De hecho, eso lo podemos ver cotidianamente, para llevarlo a un ejemplo preciso en nuestro contexto. Bueno, la anarquía del sistema quiere decir que mañana vamos a la tienda y a lo mejor no hay leche. Obviamente es una necesidad social, no es posible en la social... O sea, una economía planifica, una economía en socialismo planifica que hay leche todos los días, vivimos en capitalismo. Por lo tanto, vemos que esa anarquía económica a la que se refiere en Sin todavía tiene plena vigencia hoy. Esa anarquía económica ha llevado a sociedades donde botan la leche mientras hay gente que necesita leche. Es decir, porque tratando de regular esas supuestas leyes de oferta y demanda, leyes que supuestamente regulan la sociedad, lo que hace precisamente fomentar la anarquía y la incertidumbre en el desenvolvimiento. Creo que también en este texto se hace... Sigo insistiendo en la caracterización del sistema y a propósito de lo que ustedes han dicho, lo que tú has dicho, Garbiela, de introducir el tema que es bastante contemporáneo a este texto. ¿Cómo hace una caracterización de cómo el capital privado se va acumulando cada vez más en pocas manos? ¿Cómo las grandes empresas van teniendo la necesidad de ir abarcando cada vez más sectores medios e ir conformándose en grandes oligopolios que a su vez controlan los cuerpos legislativos, el aparato político y que también en su intento de controlar los aparatos políticos del Estado también controlan la prensa? Por lo que es muy difícil a los individuos obtener información objetiva acerca de lo que realmente pasa dentro de una sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle, y a propósito de este texto, el papel de los medios de comunicación a la hora de construir política o de su influencia política y en esos intentos de legitimar el poder económico establecido. Bueno, quizás esa pregunta la podemos dejar para después del corte porque nos están llamando para un corte. También es importante allí resaltar que en este primer segmento del programa y también del texto, lo que se ha abordado es el derecho a la palabra y también un análisis, podríamos decir, antropológico, pero desde una perspectiva de clase de lo que es la vida en el capitalismo. De vuelta, retomaremos la pregunta de Silvestre y nos meteremos ya en pleno en la discusión que desarrolla Einstein en este folleto, ¿por qué socialismo? Así es que vamos a un corte y ya volvemos con más Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros analizando el texto de Albert Einstein, ¿por qué el socialismo? Y bueno, antes del corte habíamos quedado con una interrogante acerca de cómo Albert Einstein expone aquí en este texto acerca de cómo los que concentran el poder económico cada vez se va, que cómo este poder cada vez se va concentrando en menos manos, que estos a su vez van avanzando en su intento de legitimar sus capitales hacia el poder político y cómo también se hacen del control de los medios de comunicación de la prensa, de lo que se denomina, o lo que se ha denominado o autodenominado la prensa libre y que a su vez era muy difícil que los ciudadanos, los individuos dentro de una sociedad pudiesen tener opiniones verdaderamente objetivas acerca de los fenómenos que ocurren en la sociedad. Entonces, acerca de esto, preguntamos a nuestro ponente de hoy, a Gabriel Gil. Sí, una de las cosas es que hay un debate sobre si el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Y Einstein también se pone aquí donde dice la personalidad está condicionada por el ambiente donde se desarrolla el individuo y por eso también busca, o sea, toca además del modelo económico y de lo que se hablaba del fetichismo en la producción está el tema del Estado, de las leyes del Estado, de los medios de comunicación y la cultura, la educación, incluso lo junta todo en función de que se convierten en herramientas de coerción y herramientas de dominación cuando tendrían la función inicial de transferir conocimientos de generación en generación, de establecer mecanismos de construcción de comunidades, de organización. Incluso, no lo dice completamente, pero está la duda si el hombre, si esta maldad en la que nosotros vivimos viene generada desde que inició la humanidad y él lo rechaza en ese sentido. Por eso es que usa el tema de la comunicación y el tema de las leyes y cómo eso precisamente se basa en fomentar esa dominación. Pero la dominación original sigue siendo la económica, le da más preponderancia a la dominación económica y creo que es una cosa fundamental. En ese momento los deterministas hablaban solo de la dominación económica como la única vía y incluso incluye lo comunicacional que no era muy difundido en ese momento. Y ahora nosotros tenemos a veces el extremo, que solamente lo comunicacional y lo económico no entra como parte de esa dominación. Pero él lo plantea de una manera bien dialéctica en ese sentido y me parece importante. Como los medios de comunicación se establecen en manos de la burguesía, son parte también de ese ciclo de reproducción de la ideología del capitalismo. Sí, hay otro elemento aquí también importante, otro ámbito que toca a este, y es el tema de la educación. Y hay una cita que dice lo siguiente, la educación del individuo, además de promover sus propias capacidades naturales, procuraría desarrollar en él un sentido de responsabilidad para sus compañeros hombres, en lugar de la glorificación del poder y el éxito que se da en nuestra sociedad actual. Estaría un poco que nos diera tu valoración allí, ya que el texto en general ha venido tocando el tema de la ciencia, la etnología, al principio como un medio para alcanzar un determinado fin ético-social, en este caso en otro definiríamos, y lo define también aquí Einstein, que es el socialismo, un poco el papel de esa educación, dotándolo a ese joven, a ese niño, o a ese hombre de capacidades y responsabilidades, contraponiéndola a elementos del poder y el éxito. Me gustaría tu valoración en ese sentido, en ese orden. Sí, bueno, más o menos es lo mismo, ¿no?, que discutíamos antes sobre el tema del papel de la educación, de la comunicación y de la cultura en el proceso de liberación. Y importante que Einstein lo incluya aquí, porque el determinismo, incluso un planteamiento frente al determinismo, el determinismo te dice, tú socializas los medios de producción y creas medios de producción socializados, y ya la gente cambia su cultura inmediatamente. y no, te lo plantea como la necesidad también de dar esfuerzos en ese espacio y de impulsar ese espacio, también porque es el área donde él se desenvuelve y de alguna manera tiene como mucha mayor preocupación desde ese punto de vista, pero nace lo mismo, ¿no?, es decir, tú no tienes una intención ética de un individuo si no tiene una educación, si no tiene una formación, si no tiene valores, si no tiene una serie de cosas que no basta solamente con socializar algo. Y eso lo puedes ver mucho después, cuando cae la Unión Soviética, donde te preguntan, bueno, ¿y los obreros dónde defendieron las empresas de propiedad social? Y los obreros dónde defendieron, de alguna manera, primero que económicamente era otra cosa, pero también la superestructura, de alguna manera se mantuvo de la misma forma, no fue un proceso, se mantuvo una estructura de educación y de comunicación para la formación del ejército industrial y no para la formación de individuos de una manera de desarrollo pleno de los individuos. Aquí hay una cita que refuerza eso, también está casi al final. La competencia ilimitada conduce a un desperdicio enorme de trabajo y esa amputación de la conciencia social de los individuos que mencioné antes. Considero esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo. Nuestro sistema educativo entero sufre de este mal. Se inculca una actitud competitiva exagerada al estudiante, que es entrenado para adorar el éxito codicioso como una preparación para su carrera futura. Bueno, aquí un poco él caracterizando cómo es formado el individuo en el marco del capitalismo. Pero esta discusión es muy vigente ahora en el marco también de la revolución bolivariana. Visto la construcción del socialismo, por lo que decías, una construcción integral, que no es nada más el hecho económico, productivo, transformar ese modelo, sino crear también otros mecanismos a nivel de la cultura, incluso de los códigos, de las relaciones entre la familia, la amistad, solidaridad, fraternidad. Y una manera de impulsar eso concretamente es en la forma de la educación. Por eso se ha tratado incluso un poco eso con el tema de las misiones. Ahora la nueva misión de saber y trabajo, es decir, involucrar al individuo con el trabajo, pero también el tema de la formación. Bueno, no sé, un poco para ahondar al final de esto, ¿cómo relacionaríamos esto en el marco de la revolución bolivariana? Sí, yo creo que el tema está en que aquí había un debate en ese momento que estaba dado con este sector que planteaba que tomando el poder, haciendo, es decir, la creencia de que pasó el socialismo a la sociedad sin clase, el comunismo, era prácticamente automática con solamente la socialización de los medios de producción. Un asunto económico. Y fíjate que ya este y aquí plantea ciertas cosas que luego plantea el Che, o que nosotros conseguimos en el Che, donde usted dice, no hay una transición, o el mismo Lenin plantea, hay una transición entre capitalismo y socialismo, lo plantea. Entonces, el Che ya habla de que de dos fases pasó a tres fases y cómo se va construyendo en ese proceso. En ese momento el debate estaba dado por estos sectores que plantean eso automático. Pero también aquí hay otro debate que, desde mi punto de vista de la revolución bolivariana, es al inverso. Se plantea que solamente lo económico, lo cultural, o sea, lo político y lo cultural, son las únicas herramientas necesarias para transformar la sociedad. Olvidando muchas veces el vacío económico que nosotros tenemos. La necesidad de producir los bienes, la necesidad de romper y independizarse de la dependencia, digamos, liberarse de la dependencia de la renta petrolera y pasar a ser una asociación de productores para construir el socialismo. Y ahí es donde entra la contradicción. Esa contradicción que vive Einstein en ese momento también la vivimos hoy, pero desde el punto de vista inverso. Yo creo que sería la contradicción un poco más profunda en el sentido de que también está planteado de que la satisfacción de las necesidades de la sociedad va, por ende, a generar que haya una elevación de la conciencia de forma automática. Teniendo en cuenta que la satisfacción de esas necesidades están incluso en el marco del capitalismo, porque no hay una transformación de los medios de producción, de la forma de producción, entonces se sigue reproduciendo de una u otra forma la misma lógica, que hasta un punto genera, aunque hay otras cosas que tratan de solventar eso, pero se sigue generando más fragmentación y egoísmo porque hay una carrera de alcanzar un estado o un nivel social de clase media que es lo que todos aspiramos. Entonces eso genera allí aún más contradicción. Exacto. Bueno, yo en otro sentido, y hablando ya que hemos dicho reiteradas veces lo contemporáneo de este texto, como aquí Einstein también nos señala que la motivación del beneficio, conjuntamente con la competencia entre capitalistas, genera una inestabilidad en la acumulación de capital y en la utilización de estos que generan crisis cada vez más severas. A la luz de los procesos de crisis mundial que en estos momentos vivimos, me gustaría que nos diera una valoración acerca de este planteamiento que ahí te nace en este centro. Sí, bueno, evidentemente es un carácter de mucha envergadura, o sea, de mucha formación tener la visión en ese momento de eso de la crisis, se ha venido cumpliendo. Es decir, nosotros actualmente estamos en otra crisis que es más profunda y que seguro profundizará las condiciones que garantizan esa crisis capitalista. Y de alguna manera eso ya lo plantea Mario, lo plantea incluso Einstein aquí, en lo que es ese proceso de acumulación capitalista y ese proceso de la reproducción metabólica del capital. Y creo que eso es lo que va llevando a un abismo, pero quizás viéndolo desde el punto de vista de Einstein, ese abismo que nos va llevando no es que nos va llevando a las puertas del socialismo. Si las puertas del socialismo las llevamos nosotros, las llevará la clase obrera que impulse eso, las llevará el pueblo que impulse la construcción del socialismo. No va a ser la crisis la que nos lleva al socialismo, la crisis nos lleva a un despeñadero, nos lleva a la muerte, a la destrucción, a la barbarie. Y ahí es donde nosotros tenemos la encrucijada de tomar la decisión. Cuando digo nosotros, hablo de la sociedad y la clase. Yo quería retomar algo porque ya lo hemos resaltado, pero me parece fundamental que es que, aunque en este texto se hace énfasis en los aspectos éticos del proyecto socialista, desde luego no se desvía para nada del proyecto de Marx. Puedo leer una cita en la cual él está hablando de la extracción de plusvalía, y realmente es una exposición sencilla de lo que es la producción capitalista. Dice, en cuanto que el contrato de trabajo es libre, lo que el trabajador recibe está determinado no por el valor real de los bienes que produce, sino por las necesidades mínimas y por la demanda de los capitalistas de fuerza de trabajo en relación con el número de trabajadores. Bueno, aquí lo que vemos es que está haciendo un análisis que comprende que la raíz del problema es la forma en la que el valor se produce y se distribuye. Pero con la forma en la que en un modo de producción determinado se produce y distribuye el valor, la riqueza, eso determina una serie de condiciones sociales, de condicionamientos sociales, que sería el fetichismo. Y de allí vemos que él hace el análisis de, podríamos decir en términos comunes, la degeneración social que hay que, digamos, reconstruir para ir hacia un proceso de construcción socialista o de tránsito al socialismo. Sí, otro elemento importante que, bueno, está al final ya del párrafo, que me parece fundamental ahí que pudiéramos conversar un poco sobre eso, es el tema de que él hace una salvedad. Dice que, sin embargo, es necesario recordar que una economía planificada, que una economía planificada no es todavía socialismo. Y ya hace algunas interrogantes al final, ¿no? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al pueblo de la burocracia? Y ahí hace algunas salvedades en torno al tema de la burocracia, el poder que va ejerciendo esta sobre la sociedad. Y, bueno, me gustaría un poco que conversara sobre eso. Sí, ¿tenía algo? No, no, que otra pregunta importante ahí es que, ¿cómo es posible con una centralización de gran envergadura del poder político y económico evitar que la burocracia llegue a ser toda poderosa y arrogante? Sí, bueno, este es un interrogante que nunca se respondiera, ¿no? De alguna manera... No respondía. Y que no habría fórmulas para responder. Por ejemplo, ¿no? Que se habla aquí de la comunicación en la educación y donde, de alguna manera, uno se desenvuelve... Digamos, esta centralización de la producción no se llegaron a dar de manera... en base a un debate con los trabajadores y eso es fundamental, ¿no? El trabajo de la conciencia de los trabajadores. ¿Cómo esa socialización de los medios de producción, cómo esa planificación, esa economía planificada se hace con los trabajadores y no de una burocracia formada, digamos, y que desconoce precisamente esto, ¿no? Que decíamos aquí, puede tener ciencia, pero hace falta también el apoyo de esa masa semiconsciente que impulsa el socialismo. Y eso es fundamental. Tienes un liderazgo, pero también tienes un pueblo que tiene que involucrarse en los procesos para ser parte de los procesos, para comprometerse con los procesos e incluso para hacer propuestas en los procesos. Pero si no se hace parte de ella, termina siendo tarea de una burocracia y de un pequeño grupo, mientras el resto solo espera que, de repente, los bienes y servicios que tienen que venir solamente cumple como un asalariado más, ¿no? Y se corre el riesgo de eso. Cuando se socializa una tierra aquí y pasa manos del Estado como una empresa del Estado y los campesinos van y le pagan semanalmente, no se está rompiendo con las relaciones sociales capitalistas. Se sigue manteniendo la misma relación porque por un trabajo se le paga un salario al trabajador y no es parte precisamente del debate de la planificación económica, no es parte de la gestión, no es parte del diseño de políticas, sino es parte de cada una de esas, va a seguir siendo, va a seguir distanciándose, ¿no?, de esa empresa, ¿no?, y va a seguir viéndola como una empresa capitalista, lo que se llama capitalismo de Estado, socialismo realmente existente, todo ese debate que se dio y que tiene respuestas en el sentido de lo que nosotros vivimos y que tenemos mucho avance aquí en Venezuela, que es el desarrollo de la democracia participativa y protagónica y la necesidad de la profundización de ese modelo político que acompañe al modelo económico. Y ese modelo político, el modelo económico, también tiene un modelo cultural que requiere también de acompañar ese proceso económico de liberación de las fuerzas productivas y liberación del ser humano en esa producción. Y eso pasa, de alguna manera, por ser una pregunta aquí, pero nosotros tenemos que tener esa respuesta pronto, ¿no? Si la construcción del socialismo no la vamos a asegurar hoy en día, por ejemplo, si nosotros no tenemos respuestas sobre la guerra en el campo cultural, en el campo comunicacional, en el campo de la participación. Chelo lo ponía en una frase, socialismo es igual a producción, más conciencia, no era solamente producción lo que se trataba. Hay este párrafo ya de cierre en el que citábamos un par de preguntas, digamos que es un cierre bastante perfecto del texto en su totalidad, porque el texto comienza en cuanto al derecho, podemos decir, a opinar, ¿no? Y aquí el derecho a opinar es un científico de alto perfil en su momento, pero no un experto sobre las cuestiones sociales está cuestionando la URSS, donde se tomaron algunos grandes pasos hacia la nacionalización de los medios de producción, una serie de pasos que debemos reivindicar como clase trabajadora, pero también está cuestionando una serie de problemas. De fondo está cuestionando la falta de democracia en aquel proceso. Sería interesante hoy día si científicos de alto perfil como Steven Yegult o no sé, otros científicos también aportasen propuestas a cómo desarrollar una mejor...